Yo creo que es absolutamente pertinente lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Quién nos podría entender que después de la renuncia de dos ministros, de un subsecretario, del asesor número uno del Poder Ejecutivo y personal del Presidente de la República, y ante algunas claras evidencias de que al Parlamento se le mintió, este Parlamento hoy no esté acá sesionando con este tema? Por lo tanto, de verdad creo que decir que erosiona las bases de este Parlamento, este debate que estamos teniendo hoy, es un disparate, es no comprender el rol que tenemos que jugar como parlamentarios. Entonces, para nosotros y para buena parte de la sociedad, no es suficiente lo que el Presidente dijo en su conferencia de prensa, en dos cosas esenciales. La primera que estaban obligados a entregar el pasaporte, lo repetiremos por enésima vez, el supuesto decreto que se argumenta para sentirse obligados, permitía otros caminos, permitía darlo por una sola vez, permitía incluso no darlo como las Naciones Unidas le dan la potestad a todos los países del mundo de negar, o visas o pasaportes. Son potestades de los países, por lo tanto, no es cierto. Por lo tanto, hoy es una cuestión grave que tenemos que debatir aquí, porque el Presidente dice una cosa que no es. Y lo segundo, que los chats entregados por la ex subsecretaria Carolina H. en sobrecerrado el 24 de noviembre, se integraron al expediente, se consignó su entrega en el sistema HEX, se consignó, quedó en el sistema que se había entregado, se sobrecerrado con esos documentos, y que se integraba al expediente físico. Estaban integrados al expediente físico. No eran unas hojas cualquiera, no eran ni siquiera dos hojas, eran 12 hojas que significaban nada más ni nada menos que la comunicación del TCA obligando a dar esa información. Por lo tanto, la destrucción, como queda consignado en algunas declaraciones de esos documentos, parecería claro que tenían el objetivo de incumplir el mandato judicial. Bueno, es lo suficientemente grave como para que nosotros hoy acá estemos hablando de estos temas, teniendo en cuenta que además toda esta documentación se logró obligado por el accionar de la oposición que somos nosotros, que es nuestra labor, porque nosotros pedimos esa información, de las comunicaciones, entre comillas, que no sabíamos qué formato tenían. Nosotros pedimos esa información, se le negó. Nosotros tuvimos que apelar a la justicia y fue la justicia la que obligó. Por lo tanto, es pertinente. No erosiona nada a este Parlamento estar discutiendo hoy un tema de este nivel y de esta envergadura. Gracias, Presidenta. A usted, Senador.